Y continuamos con Juan de Dios de Ávila, con Manuel Bernaldez y también con Fernando Pal. Incorporamos a Fran Simón. Muy buenas noches, Fran. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido porque abrimos contigo el bloque de Sánchez y familia para recuperar el asunto de Barrabés. Barrabés es que Montaña surge en el caso Begoña Gómez. Logra, fíjense, 4,3 millones fraccionados en 11 ayudas del ICO. ¿Nos puedes, por favor, diseccionar esta noticia? Bueno, pues básicamente esto es, como todo lo relacionado con la familia del presidente y más con su mujer, una vergüenza como otra cualquiera. Donde no solo es la cantidad de dinero que ha recibido esta empresa por ser amigo de y pagar favores a, sino que a mí es lo que más me sorprende de todo este caso, porque ya veremos hasta dónde llega. ¿Cuántos bancos han intervenido en esto? Os recuerdo que el ICO informa a los bancos, a las entidades financieras de que hay como ejemplo. Lo que quiero decir es, si todos los que sean empresarios aquí o alguno en el plató que seáis, cuando habéis ido a pedir cualquier préstamo al banco, o cualquier crédito, habéis tenido la información. Aquí estamos hablando de muchos pequeños microcréditos, el último dado el 10 de mayo de este año. O sea, no estamos hablando… Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? También están las entidades financieras, el Ministerio de Economía, porque esto empezó con el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, que daba y repartía los ICOs en función de qué. Ya sabemos que ahora es una carta, pero claro, ahí también hay funcionarios metidos. O sea, ¿hasta dónde llega la corrupción de todo esto? También han recibido ayudas de diputaciones, de ayuntamientos. ¿Hasta dónde llega el sistema corrupto del Partido Socialista Obrero Español? Y sí, digo el Partido Socialista Obrero Español, porque es quien está gobernando, mientras que una señorita era capaz de dar dinero en base a unos informes, o en base, ya nos dirá el juez, en base a qué, donde presuntamente lo que han hecho es cometer un delito o varios delitos. Y en este caso beneficiando a un amigo suyo. Yo de verdad esto, me lo digo, es una vergüenza de unos calibres cada día que pasa, cada semana que pasa. Nos enteramos de más vergüenza. Y a mí lo que me preocupa no solo es este préstamo, o los préstamos que han tenido de diferentes entidades financieras, no la cantidad ya, sino, bueno, qué hay detrás de todas esas entidades financieras, qué presiones y qué presiones hay en los funcionarios del Ministerio de Economía que le han decidido otorgar estos préstamos. Fran Simón, arrancábamos el programa diciendo que, bueno, que esto es, que vamos cuesta abajo y además sin frenos cada día, las noticias son más surrealistas, no solamente desde una perspectiva puramente política como a la que asistimos, sino también en este caso con el presidente y su familia, que naturalmente esto es un escándalo sin precedentes en el que llamo la atención de nuestros telespectadores. No dejan de surgir noticias y nosotros, desde el mundo al rojo, no dejamos de contarlas. Pero es que es realmente algo esperpéntico, surrealista. Yo creo que no hay país que suceda lo que sucede en el nuestro y le recuerdo que lo pagamos con nuestro dinero. Sí, a mí, si me permite, José, hoy es un día para mí un tanto especial porque hoy es el día mundial del ELA, mientras que este gobierno y algunos políticos han decidido no dar dinero. Este partido socialista de ladrones y de desvergonzados y de gobierno, digo no solo este gobierno, también todos sus socios, deciden darle dinero a Marruecos mientras que no le dan dinero a la gente que tiene ELA, que mueren, no son famosos, eso sí, tres personas al día, tres personas al día. Desde aquí un abrazo muy fuerte que les quiero dar y seguro que vosotros, vamos, nos sumamos. Y un abrazo muy fuerte y mi más sincero apoyo, de verdad, porque esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Mientras que no se les da dinero a ellos, se les está dando dinero a Marruecos, que este matrimonio y esta persona y Begoña se están beneficiando de todo esto, es una vergüenza, de verdad. Es absolutamente lamentable, recordamos además cuando se devotía en el Congreso que toda esta panda de miserables ni siquiera asistieron, les dejaron tirados a los enfermos de ELA, que muchos de ellos llegaban, verdad, al Congreso. Recuerdas, querido Fran, en una situación complicada, debido a que muchos de ellos son personas con serias minusvalías. Lamentable efectivamente que este miserable gobierno negara la ayuda efectivamente además a personas que llevan pagando impuestos toda su vida. No, es mejor efectivamente repartirlo a Marruecos, vaya usted a saber para tapar qué o no. O es mejor gastarnos el dinero en delincuentes que quieren terminar con España o en aquellos que se los gastan en putas. Muy bien, esto es España. Genial. Gracias, querido Fran. Un abrazo enorme y muchísimas gracias porque no he recordado este día y no puedo estarte más agradecida porque hayas sido tú el que nos lo haya recordado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sí, con respecto al tema Barrabés, yo creo que ya serán siete u ocho semanas que llevamos hablando de este hombre. Y más. Y cada semana aparece... En este programa, no, en este programa déjame decirte que desde luego como tres meses. Sí. Cada semana nos vamos enterando de alguna ayuda estatal más que ha recibido. Yo no sé por cuántos lugares ha recibido ayuda. Ya la semana pasada yo ya comentaba que esto se está haciendo tan grande que hay que empezar a pensar en Barrabés de otra manera, me parece. Quiero decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay... Es de cajón, ¿no? Pero hay miles y miles de empresarios en España y resulta que a este hombre le caen todos los gordos, ¿no? Eso ya es algo sospechoso independientemente de lo que ya pensemos, ¿no? Pero digamos, pensando como un detective, esto ya es raro. Este hombre evidentemente se está enriqueciendo ilícitamente, ilegítimamente, mejor dicho, a base de unas ayudas por ser amigo de Begoña. Pero a mí, incluso, dando esto por descontado, me parece que Begoña no puede ser tan generosa como para darle todas esas ayudas o conseguirle esas ayudas a un amigo. Quiero decir, ahí hay algo, hay una relación entre Barrabés y Begoña y Pedro Sánchez que todavía no se puede decir fehacientemente, pero que huele a testaferro. Porque si no, no se puede explicar. O sea, por muy amigo que sea suyo, ¿por qué le vas a regalar tanto dinero? O sea, regalar, cuando digo regalar, en ayudas. Tiene que haber algo, tiene que haber una conexión entre Barrabés y Begoña que todavía está por salir. Blanco y en botella, a ver si va a ser leche. Absolutamente, yo creo que lo que está diciendo Rafa es, vamos, de absoluto sentido común. Con la cantidad de empresarios que hay, que solamente le caiga a este hombre el gordo, efectivamente, tiene pinta de que es la punta del iceberg. Tiene que pinta de que es la punta del iceberg. Bueno, es que yo creo que lo increíble es que el presidente del gobierno haya expuesto a su mujer a esta situación. Es increíble cómo ha permitido que incurra en estos errores que es tan evidente. Se puede haber dedicado a actividades benéficas, filantrópicas, etcétera. Meterla en pleno del barajuste o melé de los negocios era poner a los pies de los caballos. Para mí la que tenía que reaccionar era Begoña contra el marido. Decir, pero bueno, esto es una auténtica locura. O sea, es una situación realmente escandalosa la exposición en que ha puesto a su propia mujer y dice, el problema es de los otros que la están atacando. Si el problema eres tú, es la situación que le has puesto a los pies de los caballos. O sea, tenías que haber impedido actividad económica y haberse dedicado a actividades filantrópicas o caritativas, etcétera. Como han hecho las mujeres del resto de los presidentes en España. Salvo que tengas una intención de enriquecerte. Salvo que tengas una intención de enriquecerte. Entonces, todo esto hay que investigarlo porque no es normal. No es normal. Y también, hombre, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez precisamente lo que quiere es controlar la justicia. Y que estamos viendo que la policía, que es la que hace cumplir la ley, va a ser el delincuente. Y que ETA EH Bildu va a ser el hombre justo. Puede resultar que alguien con intención de enriquecerse, supongamos, Begoña Gómez, supongamos. Luego, oye, si controlas la justicia, supongamos que dices que la persona que ha hecho malversación de fondos o que ha hecho un uso de su posición para un beneficio personal, supongamos la amnistía es luego. O ni siquiera la amnistía. Es que dices directamente que tiene todo el derecho a hacerlo. Es que a lo mejor en lo que estamos, Manuel, es en un golpe de Estado en el que reunidos con delincuentes y con criminales cualquier otro tipo de delito con un enriquecimiento personal pueda ser considerado perfectamente legal, que no legítimo. Puede ser que estemos en esta situación, ¿no? Lo que pasa es que la malversación, como la interpreta el Tribunal Supremo, va a ser complicado que la puedan evitar. Porque no solamente es meterte el dinero en el bolsillo. El Tribunal Supremo está diciendo que te puede enriquecer de otra manera. Por ejemplo, el tema de los seres de Andalucía. Con los seres me estoy manteniendo en el poder, por lo tanto me estoy beneficiando de lo que estoy haciendo con los seres. No es que me meta el dinero en el bolsillo, pero sigo siendo consejero o sigo siendo presidente o sigo teniendo un cargo en la Administración Pública. Por lo tanto, me estoy enriqueciendo indirectamente porque sigo en el machito. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha dicho que no es meterse el dinero en el bolsillo, sino que la manera de enriquecerse hay otras maneras. O sea, que yo creo que lo van a tener muy complicado. Y luego quería decir algo del tema que ha salido de la enfermedad de Lela. De Lela, es absolutamente lamentable. Por ejemplo, hoy han prorrogado, es increíble. O sea, la amnistía se tramita por un procedimiento de urgencia. Y el tema de las ayudas de pasarlo a la sanidad pública, el tema de Lela, el tratamiento. En cambio, hoy han prorrogado el plazo de enmiendas. Es increíble. O sea, el plazo de enmiendas lo han vuelto a prorrogar. O sea, lo están dilatando. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones y así arrancábamos el programa El Mundo al revés. Vamos a seguir hablando de Begoña Gómez seguidamente. Les vamos a contar algunas cositas, como que el rector de la Universidad Complutense de Madrid se prestó a la promoción de la cátedra de Begoña Gómez un mes antes de que se creara. O que la Complutense admite que ni tenía el currículum de Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. Vamos, la igualdad de los españoles, no solamente ante la ley, sino ante el acceso a cualquier tipo de trabajo. Pero este es el tiempo de Sánchez y familia. Y Sánchez tiene muchísimo que ver con uno de los asuntos a los que hemos asistido durante estos días. Y era el décimo aniversario de la coronación del rey, de Felipe VI. Y hay algunas preguntas. Desde luego yo me he formulado una de ellas. Que residen... Me ha extrañado muchísimo. Yo no sé a vosotros. A mí sí. Digo, pero vamos a ver. Pero ¿cómo no está Feijóo? A mí parecía que lo normal, lo normal en un acto institucional de estas características... Oiga, ni más ni menos que diría aquel, oiga, que el jefe del Estado. Y no está el presidente de la oposición. Total que dijo, yo conozco a alguien que me va a dar todos los datos y me va a contar, como se lo ha contado a sus seguidores en Castillón Confidencial esta mañana, me va a dar todos los datos. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás María José? Encantada, encantada de saludarte y además con mucho interés formulándote esta pregunta que verdaderamente no sabía a quién hacerle más que a ti. Es una sumisión más de la Casa Real a Sánchez. Ya van muchas, ya van muchas. Yo recuerdo en pandemia cuando estábamos confinados, Sánchez aparecía en televisión cada día, el rey estuvo sin aparecer prácticamente tres meses y una madrugada tuvo que levantarse la reina y el rey a las cuatro de la mañana, ir a Mercamadrid, llamar a la prensa y fue el primer acto público que le dejaron hacer porque creyó Sánchez que no iba a haber nadie a esa hora. Esta manera de maltratar al rey es muy habitual y lo que ocurrió en ese décimo aniversario es muy sencillo. Se ponen de acuerdo Camilo Vilarino, jefe de la Casa del Rey, y Félix Bolaños, que es el ministro de la Presidencia. Tienen reuniones y determinan, bueno, que aunque el protocolo diga, por ejemplo, que debería estar expresidentes del gobierno, si invitan a Zapatero, que es al que le gustaría que hubiese estado, tenía que venir Rajoy y no estaban dispuestos, por lo tanto, a ninguno. Y lo mismo ocurrió con la figura del jefe de la oposición. Para que os fijéis, hay un decreto que regula todo esto. Es el Real Decreto 2099 barra 83 y que dice el orden de precedencias en España. Por encima del fiscal general del Estado está el jefe de la oposición en la colocación de mesa, en la organización de protocolo. Pasaron absolutamente de feijó. No es que no quisiera venir, es que ni le invitaron. Casa Real no lo vio bien, pero sintió igual que ha sentido en tantas y tantas cosas. Y ahí estaba Begoña Gómez colocada como si fuese la primera dama, cuando es alguien que no ocupa ni ostenta cargo público ninguno. No vino la mujer del presidente del Constitucional ni la esposa del fiscal general. Pero ella sí, ella estaba en todas las salsas porque había que blanquear al personaje. Es algo tremendo, María José, porque nos damos cuenta hasta dónde manda y gobierna con mano de hierro Pedro Sánchez desde Moncloa. Arrancábamos el programa, Albert, comentando a nuestros telespectadores que el golpe de Estado se está consumando. Y ejemplos que alguien podría entender de menor importancia como al que nos estamos refiriendo también apuntan en la misma dirección. Es decir, que Pedro Sánchez, el trilero más peligroso de la historia de España, en los actos de conmemoración de la coronación del jefe del Estado, pide que no se invite a Fijo. Exacto. A través de Bolaños. Esto es así. Camilo Vilarino es un magnífico abogado del Estado, jefe de la Casa del Rey. Él conoce el protocolo perfectamente, eso estaba en las reuniones y ahí fue una línea roja para Sánchez. Sánchez no quiere que el Estado esté representado cerca del rey, sino utiliza al rey para blanquearse a él, blanquear a su esposa si está imputada y a quien haga falta que se ponga cerca de su majestad el rey, es perfectamente consciente que a pesar de las críticas que el rey pueda recibir, a su majestad le aplauden por la calle y puede salir a un balcón. Sánchez no, completamente consciente de su impopularidad, que él no entiende en su megalomanía, en su casi locura visceral. Él no comprende, cree que es culpa nuestra de los medios, del fango, de la mala información, pero sí sabe que a su majestad le aplauden. Por lo tanto, esos aplausos los quiere para él, no quiere ver a Feijón en la foto y eso se convirtió en lo que viste, un conclave en el que 19 buenos ciudadanos tuvieron que morderse la lengua viendo que en la mesa había una imputada como Begoña Gómez, un fiscal general a un paso de ser imputado y un Pedro Sánchez que prohibió a la oposición entrar ahí. Lamentable y absolutamente desesperanzador. Rafa Páll levanta la mano, permíteme Rafa que formule otra curiosidad al ver Castillón y además en la misma dirección. Sigo con el rey como foco de información. El gobierno deja al rey solo en el palco y con el imputado al que iban a apartar sentado a su lado. A ver, Albert, esto es una estrategia, pero vamos, de libro, que zafiedad, que nos puedes contar sobre esta circunstancia que a alguien le puede parecer un asunto menor, pero desde luego a mí no me lo parece. No, no lo es, no lo es. Cada vez que va el rey a un campo de fútbol y porque juega España es obligatorio que esté a su lado el ministro de turno, el ministro de deportes o de cultura y deporte, depende. Ahora le tocaba a Pilar Alegría. Bien, Pilar Alegría hubiera ido encantada, no hay cosa que le guste más que le inviten a un acto al lado del rey y además es muy divertida, se lo pasa bien, nunca pensó estar tan arriba en el escalafón social. No, ni ella ni ningún ministro. No, no, está sorprendida de lo que le ocurre. No me extraña. Y además Sánchez busca a ministros la mayoría con un bajo nivel cultural, intelectual y muy obedientes porque jamás hubieran soñado estar donde están. O sea, Pilar Alegría no va a esa final o ese partido España-Italia porque Sánchez le dice que no vaya. En su lugar coloca un secretario de Estado para el deporte, Rodríguez Uribe, y le coloca en tercera o cuarta fila. Lógicamente no puede estar al lado del rey y se encuentra el rey a un lado con el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y al otro con el presidente de la Federación Española imputado. Vaya trago. Que por cierto, manda más el marroquí, no te quepa duda. Y se hará aquí el mundial que decida el marroquí. Vamos. Y la final del mundial en Casa Blanca y lo que haga falta aquí. Aquí quien manda, manda. Pero qué incómodo es para el rey este tipo de gestos que le vuelven a colocar en la diana. ¿Sabe la Casa Real que está bajo mucha presión por haber firmado la amnistía? ¿Saben lo que pasa en la calle a cada minuto? Son conscientes de todo. No son ajenos a las críticas. Que ahora le coloquen al lado de imputados no es casual. Es intentar ensuciarle un poco más para ir gastando a su majestad. Mira, yo hay algo, María José, que dije hace cinco años porque me llegó de gente. Yo estuve en Moncloa cuando llegó Sánchez y fui a ver a gente que conocía por ahí, a Iván Redondo, que era amigo mío de televisión, de Espejo Público. Estuvimos paseando, viendo. Le llamó Sánchez a Iván Redondo, creo que en la hora y media que estuve en su despacho unas 22 veces. Que es psicopata. Era insoportable el no poder tener una conversación con alguien porque está todo el rato llamándote. Pero bueno, eran los momentos que empezaba la historia. Yo me di cuenta de algo que hoy lo veo con más claridad cinco años después. Pues Sánchez llevan cinco años susurrándole al oído por qué no puede ser él el presidente de la tercera república. Y él se lo cree. Y él avanza en ese camino poco a poco, lentamente, pero tiene el objetivo muy claro. Y resistirá hasta que lo consiga. Y en ello está. No lo tengáis ninguna duda. No tenemos absolutamente ninguna duda antes de despedir a Albert Castillón. Rafa Pá levantaba la manita, quería meter cuchara. Y ahora sí, querido. No sé si quieres formularle alguna pregunta o quieres compartir una opinión. Muy interesante lo que ha comentado Castillón. Y yo, mientras iba hablando, iba tejiendo un poco las cosas que ha hecho Begoña. Y bueno, pues incluso la anterior noticia que has comentado respecto a la cátedra. Y bueno, juntando todas esas piezas y recordando las faltas de respeto que ha tenido Pedro Sánchez. Que han pasado como si fueran errores de protocolo. Acordaos cuando en un apretado de mano se colocaba al lado del rey. O sea, ha tenido unas cuantas que... Meteduras de pata, pero brutales. No, no. Es que yo pienso que no han sido meteduras de pata. Ah, no, que eran, que eran. Yo ahora, con el paso del tiempo, lo que me estoy dando cuenta, y encaja con lo que ha dicho Castillón, es que todo eso ha sido una estrategia para ir asimilando que él es, entre comillas, el rey. O sea, está tomando el papel del rey y evidentemente Begoña el de la reina. Es decir, hace cualquier cosa que le apetezca sin tener que pasar por ningún filtro. Y al final, a donde nos conduce eso, es precisamente a lo que está diciendo Castillón. O sea, él, perdón, déjame que termine un momento. Desde el punto de vista psicológico, le está mandando a la gente el mensaje de que en realidad el rey es él. Y eso, llevado a términos políticos, evidentemente llegaría a donde está diciendo Castillón, a que él fuera el próximo o el primer presidente de esa supuesta república. Claro, a mí me parecía que, como me parecen ciertamente provincianos y no conocen las bases del protocolo y se lo pasan también por el forro, pues podría tener que ver con la indigencia intelectual también en la falta de conocimiento del protocolo, pero no, desde luego. Parece bastante más realista. Yo todavía consigo una cierta ingenuidad, chicos. Estoy con Rafa y ambas cosas, María José, no son incompatibles. Son bastante indigentes y pretenden ser presidentes de la Tercera República. No creas que una y otra son incompatibles. Magnífico cierre. Muchísimas gracias, Albert Castillón, por estar en El Mundo al Rojo. Te seguimos en Castillón Confidencial, el canal de este periodista soberbio. Gracias, Albert. Un abrazo enorme. Sí, gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con Begoña Gómez. Tremendo porque interesantísimo también el debate que ha tenido lugar, puesto que desde un lado se dice por qué el rey ha firmado, nunca tendría que haber firmado la amnistía. Por otra parte, parece razonable pensar, si uno se lee la Constitución, que no le queda más remedio. Y este tiray afloja puede poner en peligro efectivamente la propia corona, que con independencia de cada uno lo que pensamos, o hay monarquía o hay república. Y efectivamente, aquí Narciso está por la labor. Yo creo que, y vuelvo otra vez a lo mismo con el Partido Popular, cuando se está produciendo un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado desde las instituciones por parte del Partido Socialista Obrero Español, de ETA y Achevildu y demás socios, el conflicto entre instituciones se tiene que ir haciendo gradual. Es decir, no podemos renunciar a ninguna de las defensas que tiene la democracia española. Y una de esas defensas que no ha presentado batalla ha sido el Senado. El Senado se tendría que haber negado a tramitar esa ley considerando que es ilegal. Considerando que es inconstitucional. Y ahí hubiese habido, clarísimamente, un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado. Y ambos dos tienen la misma legitimidad en cuanto a la elección de los miembros de esas instituciones. Eso hubiese dado un mayor margen de tiempo y, sin duda alguna, hubiera planteado el problema en la sociedad española. Pero, desgraciadamente, el Partido Popular, que yo creo que se debate entre el grupo de traidores y el grupo de tontos, y el grupo de guapos que se queden guapos y son tontos, que casi se queda embarazado el otro día, este Borja Semper, pero casi se queda embarazado. Un hombre hubiera sido el primer hombre embarazado por Yolanda... Estuvo a punto, vamos, una segunda más y se queda embarazado. Permíteme que sitúe a nuestros telespectadores. Habla Juan de Dios de una fotografía que a mí, de verdad, se me quedó una cara tremenda cuando lo vi. Y es Borja Semper, que, bueno, muy santo de mi devoción. ¿Portavoz del Partido Popular? No, es portavoz, efectivamente, del Partido Popular. Bueno, portacoz, podría decir alguno, del Partido Popular. Y, de pronto, aparece enganchado, literalmente, a Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz le miraba con un arrebato pasional. Y, entonces, por lo menos el titular de la noticia que yo vi era Borja Semper y Yolanda Díaz, era la pasión turca, ¿no? Pero, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Oiga. Pero a lo que voy es que el Partido Popular ha renunciado a plantar cara. Entonces, han tirado a puerta porque ni el delantero, ni el medio, ni el defensa, han querido frenar el... Y han tirado a puerta y han metido gol, porque la amnistía se ha firmado. Que es inconstitucional. A cualquier persona sensata, no se le pasa por la cabeza decir que eso no es inconstitucional. Vamos a ver, alguien que da un golpe de Estado, alguien que roba, que malversa fondos, que incendia las calles, que intenta asesinar a los policías, muchos de ellos son baja ya definitiva por las lesiones que han sufrido. Y me está diciendo que esa gente puede malversar fondos, puede romper la unidad de España, puede intentar asesinar a los policías, puede prender fuego a las calles, puede tomar infraestructuras estratégicas como es el Prat, el aeropuerto internacional del Prat y la estación de trenes y no pasa nada. Entonces, el Partido Popular dice, yo no quiero problemas, que lo arregle otro. Han tirado a puerta y han metido gol. La amnistía está firmada. Vamos a progresar en esa conmemoración de los 10 años de monarquía en la corona de Felipe VI. Esto, efectivamente, ahí estaba ella, efectivamente, el perejil de todas las salsas cogida del brazo de su macho, ahí, en la celebración. A una le llama la atención, ¿verdad?, que alguien pueda acudir de esa guisa, sin despeinarse, después de todo lo que está sucediendo. Esa persona, Begoña Gómez, de la que en este programa llevamos hablando tres meses, más o menos, a una media de 20 noticias por día. No, no, no estoy exagerando y no me retene, porque soy capaz de hacer un dossier de prensa solo con las noticias que ha manejado este programa. Sepan que el rector de la Universidad Complutense de Madrid, por cierto, una universidad que ha dejado de tener prestigio, se prestó a la promoción de la cátedra de Begoña Gómez un mes antes de que se creara. Un vídeo revelador muestra el interés de Goyache por la cátedra para Gómez y cómo la promocionaba 37 días antes de su creación. Se prestó el rector de la Complutense a la promoción de esta cátedra, como les decía un mes antes de que se creara. El rector citado a declarar, le recuerdo, el 5 de julio por el juez peinado y las empresas patrocinadoras son ahora objeto de escrutinio sobre quién exigió que se creara una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Bien, pues este vídeo revelador muestra el interés del rector de la Complutense por esta cátedra y que las empresas se sumaron con entusiasmo y enseñó cómo Begoña Gómez tenía un plan detallado en el que presenta la futura cátedra como el vehículo para crear el software, sí, sí, el famoso software del que más tarde se apropiaría. Manuel. Bueno, si es que además la enseñanza universitaria te exige un grado de titulización muy exigente. Tienes que tener el doctorado, tienes que tener un título similar para que puedas impartir una enseñanza determinada. O sea, no puede llegar allí un aficionado y empezar a impartir doctrina sabia porque no tiene conocimiento. Por lo tanto, todo eso suena como mínimo irregular. Y de todas maneras, también hay que pensar un poco el grado de servilismo de los funcionarios públicos o de los cargos públicos. Pero es raro el que se resiste. Realmente hay que ponerle una pica en Flandes, el que tiene personalidad. Por lo tanto, hay que admirarse de esos fiscales que se oponen, de los jueces, de los letrados, de las cortes que también se oponen, de los funcionarios que cumplen su deber. Porque es que estamos llegando a una especie de camarilla regia de la época de Fernando VII. Pues venga, vamos con ese vídeo revelador. Vamos con el rector de la Complutense y la susodicha, Begoña Gómez. Les puedo avanzar con orgullo e ilusión que en breve se va a crear una cátedra extraordinaria Complutense centrada en el desarrollo de herramientas pedagógicas y investigadoras en el campo de la transformación social. En la cátedra participarán, junto a la universidad, socios estratégicos en este ámbito, como la Fundación Acaisa, Grupo Reale, Barra Besbir, 3A4B, entre otras. Les agradezco su confianza y apoyo y participación en este extraordinario primer congreso de transformación social, una ventaja competitiva para las pymes. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Joaquín Goyache, muchísimas gracias a la Universidad Complutense, que se ha hecho eco de la importancia de la transformación social competitiva y la cual, bueno, pues al final va a surgir una cátedra que creemos muy importante, porque cuando queremos incorporar nuevas metodologías o queremos realmente evolucionar nuevos modelos, si podemos tener unas pautas, si podemos tener una plataforma digital donde poder incorporar todos los datos que se están desarrollando a la hora de la maximización del impacto social. Si desde la universidad... Poco más tenemos que ver, ¿no? O sea, más claro, el agua no. Hombre, a mí me llama poderosamente la atención dos cosas. Una es, y que lo puede intentar cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo, que llame al rector de la Universidad Complutense y le proponga directamente montar una cátedra de innovación social basada en la digitalización de las relaciones. Y, o sea, son palabras huecas que no significa absolutamente nada. Total. Que no significa absolutamente nada. Yo he intentado escuchar con atención y no entiendo de qué va la cátedra. No entiendo. Yo te lo digo, es el lenguaje del marketing de venderte humo. Venderte humo, transformación social competitiva, es como decir nada. Porque, a fin de cuentas, ella lo que está enseñando es a trincar subvenciones. Es el lenguaje. O sea, transformación social competitiva es igual a trincar subvenciones si tienes algún familiar relacionado con el Estado. Hombre, a mí me llama también poderosamente la atención que la Caixa o otras empresas importantes se presten a esto. A mí lo que me llama la atención... Me llama la atención poderosamente porque si cualquier persona que nos esté oyendo habla ahora mismo, pide, por favor, una audiencia con Isidro Fainé, aparentemente lo va a recibir, seguro, porque igual que reciba a Begoña Salvo, que haya recibido a Begoña Gómez por ser la presidenta del... A ver si va a ser esto. Porque si es eso, igual es que hay un conflicto de intereses. Ya, pero... Pero bueno, yo voy a llamar a Isidro Fainé a ver si me recibe. Venga, yo también. Hacemos la prueba. Vamos a ver. Venga, vamos allá. Porque, hombre, igual es que Begoña ha tenido suerte... Tú llamas el lunes y yo el martes. Eso es. Igual ha tenido suerte y ella le ha cogido el teléfono, ¿sabes? Y le ha dicho, oye, pues mira, lo que me estás presentando me parece muy interesante. ¿No? O a lo mejor ha cogido el teléfono por ser la mujer del presidente del gobierno. Claro, pero si es eso... Entonces tú y yo estamos fuera. Igual, claro, pero es que igual ahí entonces estamos hablando de un conflicto de intereses de tres pares de derechos. A mí lo que me parece alucinante es que desde la izquierda no quieran darse cuenta de lo que ha hecho Begoña Gómez cuando es exactamente lo mismo que lo que hacía Urdangarín y al cual le estuvieron tirando piedras en la cabeza. Bueno, pues que le llevaron a la cárcel. O sea, todo lo que se montó con Urdangarín es parecidísimo a lo que ha hecho Begoña que básicamente es utilizar su nombre, su posición para conseguir prebendas, subvenciones. Pero la hipocresía de la izquierda reside en que mientras yo creo que todos estábamos de acuerdo en que Urdangarín se estaba compartiendo de manera ética, hace lo mismo Begoña Gómez y calla la boca. No, eso es la máquina del fango. La Complutense admite que, oigan, ni tenía el currículum de la tal Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. Oigan, es que nos falta tiempo en el programa, es que ¿para qué voy a dar más datos? Bueno, vamos a llamar cada uno que llame a Isidro Faine, otro que llame al rector de la Complutense y a lo mejor tenemos suerte y nos recibe el lunes. La elección de Begoña Gómez como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva siempre ha estado rodeada de polémica. Cabe recordar que la mujer del presidente socialista carece de licenciatura oficial pues cursó sus estudios de marketing en una escuela privada cuyos diplomas ni siquiera estaban homologados. Pero insisto, la Complutense admite que ni tenía el currículum de la tal Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra. A mí, la verdad, es que la Universidad Complutense de Madrid, que era una universidad de prestigio, a mí se me caen los palos del sombrajo, señores. O sea, ¿dónde ha quedado? Es que, desgraciadamente, está tomado, claro, en el fango, pero sí es que están tomando absolutamente, están utilizando todas las instituciones públicas como si fuesen propiedad de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Ese es el problema. Seguimos con el caso Coldo Anticorrupción. Desafía al fiscal sanchista de la Unión Europea, Pidel, a la audiencia, retener el caso Coldo. Guerra, señoras y señores, entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha registrado un escrito ante el juzgado del caso Coldo para que se quede la causa. Pide al juez Ismael Moreno que plantee una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo para que esta instrucción no acabe en la Eurofiscalía, donde Pedro Sánchez nombró a un fiscal afín, Ignacio de Lucas, que tiene un hermano ex senador del PSOE. Bueno, pues lo comentábamos hace una semana que, bueno, nuestro gozo en un pozo, ¿no? Pensábamos que la Fiscalía Europea podría ser una manera de poner firme estas corruptelas o corruptos. Y bueno, pues ya nos enteramos de que en realidad era una jugada de Pedro Sánchez para desviar la atención y para, digamos, que disolver el caso. Y bueno, pues la justicia española se ha hecho eco y, bueno, pues está tratando de contraatacar. Pero bueno, desde luego, como ciudadanos solo podemos observarlo y no sé a dónde puede llevar, la verdad. Que son cuestiones legales que aún no se le escapan. Que dónde se han cometido los supuestos delitos. Y si hay algún indicio de que ha habido el Fondo Europeo, pues luego se le hará trasladado a lo que sea. Pero esta era la idea primigenia, ¿no? Que la parte que afectaba a los fondos europeos... Hay que investigar todo aquí. Y lo que sea de Europa, pasárselo luego a Europa, después. Lo que se vea que puede tener con... Yo lo que no sé es si una vez que se ha traspasado eso a la Fiscalía Europea va a dar marcha atrás. No, el juez creo que ha recurrido al Tribunal Supremo para que lo apoye. Le ha dicho, oye, voy a seguir con la institución por esto. El tema es ok. Está esperando a que le diga, a ver qué pasa. La OCO investiga correos entre Ábalos y Córdoba con ofertas inmobiliarias de lujo. Las comunicaciones tuvieron lugar en los meses posteriores a la pandemia, concretamente entre los años 2020-2021. La unidad central operativa, la OCO de la Guardia Civil, está investigando correos electrónicos entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su principal asesor, Coldo García, caso Coldo. En los mensajes que tuvieron lugar en los meses inmediatamente posteriores a la pandemia, comparten varias opciones de compra de chalés de lujo en diferentes puntos turísticos de España. La Guardia Civil ha sospechado, desde que comenzó la investigación, que Coldo García invirtió el dinero de sus comisiones en operaciones inmobiliarias. Y es que, señores, el puzzle parece que va casando. Bueno, si al final es tan sencillo y tan complicado como decir, oye, ¿qué propiedades tienes y cómo las has conseguido? Pero bueno, esta es la pregunta también que hay que hacer al señor Zapatero, a Felipe González. O sea, gente que ha estado cobrando como presidente del gobierno 98.000 euros, me parece que es lo que cobran. Ponle que suba 150.000 euros. Y que sean capaces de tener pisos de lujo, propiedades en Marruecos, por cierto, además, curiosamente, en Marruecos. ¡Qué casualidad! Pero ¿de dónde sacáis el dinero? O sea, ¿qué capacidad de ahorro tenéis? O sea, es que no lo entiendo. Entonces, desgraciadamente, pues volvemos a lo mismo. Hacienda es implacable con el ciudadano justo. Y hay determinadas personas que, curiosamente, creen unas propiedades inmobiliarias espectaculares. El mismo Bono, ¿no? Pues continuamos. La agenda de Coldo revela decenas de reuniones con Bono. Curiosamente. El marido de IZ y constructores, el asesor de José Luis Ábalos, matuvo encuentros privados con antiguos altos cargos del PSOE, líderes autonómicos, socialistas y adjudicatarios de contratos del Ministerio de Fomento. Y es que la agenda de este individuo revela que el asesor de cabecera de José Luis Ábalos se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Se reunió en secreto con altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Lo digo para que no quede ninguna duda. Líderes autonómicos del PSOE, exdirigentes socialistas y directivos de empresas constructoras y la UCO de la Guardia Civil halló el rastro de estas citas en un pendrive con la serigrafía. Del Ministerio de Fomento en color plata y 16 GB de capacidad. En fin. Este color es un fenómeno auténtico. Es increíble con la cantidad de gente que se ha reunido. O sea, era una actividad incesante. Realmente había que haberle dado un premio de productividad porque no paraba. Cambiamos de asunto y casi cuando estamos a punto de llegar al último tramo del programa retomamos un asunto de la cabecera del programa Magdalena Álvarez que son. Ya recuerdan que el Tribunal Constitucional dijo, bueno y además, que da igual. O sea, que al final hay que pedir perdón. Bueno, esto según dice la Marilo Montero. Bueno, prevé que el Tribunal Constitucional amparará a Chávez y Griñán y niega que los ERE malversaran 680 millones. El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará el próximo 16 de julio los recursos de los expresidentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, contra la sentencia que los condenó a seis años de prisión y nueve de inhabilitación respectivamente. Tras anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra y ex consejera y ordenar a la audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia que rebaje su castigo, el Tribunal de Garantías ha configurado su agenda para los dos próximos plenos que quedan antes de agosto en los que prevé abordar los diez recursos restantes de esta causa, según informa el TC. En definitiva, esto significa que la justicia no es independiente y el Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial es el que al final, si hay una sentencia en la que dice que por arte de Virri y Virloque desaparecen 630 millones, siendo responsables miembros del Partido Socialista, por arte de Virri y Virloque, no son responsables. Pero no lo estás solviendo, lo que estás diciendo es la pena excesiva, vuelve usted a ponerle una pena de acuerdo con esto que yo le digo. Y el Tribunal Supremo lo tiene fácil, es volverlo a analizar, razonarlo y volver a ponerle la misma pena, porque ya se la puso una vez. O sea, le está diciendo al Tribunal Supremo, póngale usted una pena más baja porque yo pienso A, B, C y D. Y el Tribunal Supremo debería analizarlo. Ya lo hemos vivido. Si es que la sentencia en firme del Tribunal Supremo, máxima autoridad del Poder Judicial en España, no es el Tribunal Constitucional, es el Supremo, sobre ETA, EH, Bildu, en el que dice que formaba parte de la estrategia de ETA, el Tribunal Constitucional dice que no se puede ejecutar esta sentencia porque hay determinadas personas que están en Bildu, que no forman parte de ETA, o forman parte de ETA, y entonces se les, oye, se acaban con los derechos y dicen, oiga, pero que el control lo sigue manteniendo ETA. Y dicen, oye, que esto queda en suspenso, que no se puede ejecutar. Es decir, un Tribunal Supremo que ha valorado las pruebas puestas por la Guardia Civil, ha visto que son ciertas, ha visto que conforme a la ley, conforme con esas pruebas que se han verificado que son ciertas, necesita esa pena, llega el Tribunal Constitucional, que no tiene ninguna competencia, absolutamente ninguna competencia, para valorar pruebas judiciales, y te dice que lo que ha hecho el Tribunal Supremo no está bien hecho. Pero vamos a ver, ¿eso qué es? Pero no ha tumbado absolutamente la sentencia, eh. Le ha venido a decir, no son ocho años o nueve años, no recuerdo cuánto era la condena de inhabilitación, es menos, póngalo usted menos. Pero no ha tumbado totalmente la sentencia, eh. Sí, pero yo creo que estamos perdiendo el foco, que lo que está diciendo Madagena Álvarez, es que está negando que se malversaran los 680 millones. Ahí vamos, ahí vamos. Y como decía Juan de Dios, es que aquí el foco es, bueno, ¿y dónde están esos millones? O sea, ¿quién se los ha llevado? ¿Quién se los ha llevado? A mí me gustaría que esta mujer dijera, bueno, pues si no están estos millones, primero ¿dónde están? ¿y quién es el responsable? Es la cuartada de Robin Hood, robo para los pobres, es lo que están diciendo. Se lo he dado a los beneficiarios de los seres, yo no me lo he quedado. Estaba haciendo una labor social. Es lo que están diciendo increíblemente. Es un escándalo auténtico. Pero no se dan cuenta que ellos políticamente se beneficiaban, porque seguían estando en el bachito. Por lo tanto, eso es malversación. Pero Manuel, si el problema es que estamos... Pero en cualquier caso, perdona, es una malversación, porque tú le estás dando a esa gente por encima de lo que ese subsidio era legítimo. No, no, para que te sigan votando. Se lo estás regalando a tus amigos. Habría que ver, perdona, pero aquí lo que habría que ver es cuántos de todos esos que han recibido ese bonus, podemos decir, de los seres, forman parte del Partido Socialista. Pero si es que además, lo que estamos viviendo es que el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial en España, le está enmendando la plana al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Pero que eso ya lo tenemos. Pero ¿qué quiere decir eso? Que se acabó la separación de poderes, que el que controla el Tribunal Constitucional, que es un tribunal elegido por partidos políticos y fundamentalmente PSOE y Partido Popular, de hecho, Conde Pumpido está gracias al Partido Popular, te dice que lo que lleva el Poder Judicial, que lo enmiende. Eso es separación de poderes. Se acabó la democracia, señores. Eso es en lo que estamos. Se acabó la democracia. Caminito de Venezuela, vamos. Que nos lo llevan advirtiendo mucho tiempo y nos falta un corte de pelo. Una buena noticia, claro, que el verano ya está aquí y hay una pregunta que les tengo que hacer. Si llega el verano, ¿les gustaría perder esos kilos de más? Y si les digo que pueden hacerlo en 48 horas, ¿qué? Miren, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Nature House les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días, 48 horas, podrán bajar de peso gracias al Pack Express, que ¿qué es? Bueno, es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en las mejores condiciones. Y ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El verano está a la vuelta de la esquina, así que corre rápidamente a quitarte de encima esos kilitos de más. Regresamos enseguida. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas o a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen Nos vemos este sábado a las 10 de la noche en Distrito TV que voy a contarlo todo absolutamente todo lo que no he contado hasta ahora nos vemos nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.